Que de la piedra que acabas, un grupo de aguacama, te dirías cuando vaya a pasar, por la nueva etapa. Que de la piedra que acabas, te dirías cuando vaya a pasar, por la nueva etapa. Ahora, que de la piedra que acabas, te dirías cuando vaya a pasar, te dirías cuando vaya a pasar, por la nueva etapa. La ciudad, la ciudad de Ecuador Seguimos buscando Fue esa tierra tan bella Decir que a tu mamá vuelva Vuelve a marxingar Amoré Y a ver si en tu aceriría No te pensar Carita amoré 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 Más Páscoa Hoy día Está la tierra Bien Adiós A ver si Luego encontraré De mediar mis manos Páscoa 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 Gracias.